Fantástico es tenerte Entre mis manos Fantástico es el vino Que beberé entre tus labios Al no ser uno más En tu vida viviré No fallaré esta vez Bailar junto en esta noche es para los dos El cariz de tus labios tomará el control Cada caricia, cada palabra En tu sonrisa enamorada Dame la promesa, dame una razón Que yo estaré esperando hasta que muera el sol No existen más motivos para faltar Al llamado de libertad Música Intacto son tus suspiros, que ahora respiro Difícil es conseguirlo, pero hoy es mío Quiero ser algo más en tu vida Quiero darle más razón a mi razón Baila junto en esta noche, es para los dos El cariño de tus labios tomará el control Cada caricia, cada palabra En tu sonrisa enamorada Dame la promesa, dame una razón Que yo estaré esperando hasta que muera el sol No existen más motivos para faltar Al llamado de libertad Baila junto en esta noche, es para los dos El cariño de tus labios tomará el control Cada caricia, cada palabra En tu sonrisa enamorada